Cuando vamos pesurosos para el templo, se nos llena toda el alma de emoción. Tiene pobre la dulzura del encuentro, con la paz y la belleza del Señor, con la paz y la belleza del Señor. Fiesta de amor, felicidad, en la familia, en el manquete del Padre Dios. ¡Qué grato está, juntos aquí! ¡Viva la vida y la alegría, la comunión! Fiesta de amor, felicidad, en la familia, en el manquete del Padre Dios. Fiesta de amor, felicidad, en el manquete del Padre Dios. Fiesta de amor, felicidad, en el manquete del Padre Dios. Como María, con alegría, hundiré siempre tu voluntad. A cada instante, la luz radiante, que tu palabra nos guiara. Quiero acoger tu palabra, Señor, quiero guardarla en mi corazón. Árbol de frutos, copioso seré, casa en la roca de tu poder. Profeta santo, iluminado, por tu palabra fueron tu voz. Hoy tus testigos, fieles amigos, como nosotros misión de amor. Quiero acoger tu palabra, Señor, quiero guardarla en mi corazón. Árbol de frutos, copioso seré, casa en la roca de tu poder. Como María, la de Betania, tengo escogido ya lo mejor. Pues tu palabra, alega y sacia, la seda ardiente del corazón. Quiero acoger tu palabra, Señor, quiero guardarla en mi corazón. Fiel del Carmen, dulce Señora, tu iglesia implora tu bendición. Tú que desmadre de Dios ternura, anticipa y cura nuestra aflicción. Somos tus hijos, Señora, siempre acudimos a ti Sanas dolores y penas, nuestras almas llenas de gozo y de paz Danos, oh Madre querida, ser grata ofrenda al Señor